Bienvenidas, bienvenidos a DPC. Once fallecidos. Es lo que llevamos hoy, desafortunadamente, después de que esta iglesia en Ciudad Madero se viniera abajo. El inmueble tenía 50 años de antigüedad. Extradición de Andrés Ruémer es solicitada por México y Israel. Ya lo agarraron. Está acusado de abusar sexualmente, de agredir sexualmente a varias mujeres. Son las acusaciones hasta ahora. Fingen chocar con auto. Pero aprovechan que bajan de su vehículo y luego los roban. Le voy a tener la nueva modalidad de robo. Tenemos el video para que usted esté alerta ya en Morelos y en cualquier parte de la República. Amenazan ahora a fuerza rígida en Tijuana y cancelan concierto. Lo mismo que pasó con Peso Pluma. Parece que está ocurriendo en esta ciudad fronteriza. En otra historia, un hombre fue asesinado a bordo de su camioneta en la Alcaldía Álvaro Obregón, esto en la Ciudad de México. Sucedió, mire, en pleno cruce de Insurgentes y Barranca del Muerto. Presuntamente se trató de un ataque directo con un arma de fuego llevado a cabo por sujetos que viajaban en una motocicleta. Trascendió que la víctima es un abogado de Jutepec, Morelos, llamado Alfredo Amezcua. Autoridades capitalinas están investigando el hecho. A plena luz del día, mire, nada más, en uno de los cruces más importantes de la capital, Barranca del Muerto e Insurgentes, llegan sicarios, lo ultiman y esta es la camioneta que se llevan para la investigación. ¿Qué pasó anoche? La respuesta la tiene Pilar Telles desde la redacción de DPC de Imagen Noticias. Adelante, Pilar, buen día. ¿Qué tal, Nacho? Muy buen día. Pues fíjate que anoche en San Luis Potosí, familiares y vecinos de Socorro Rodríguez, de 62 años de edad, se manifestaron afuera de las instalaciones de la Guardia Nacional para exigir su localización, pues aseguran que fue sacada de su domicilio por elementos de esta corporación la madrugada del 28 de septiembre. ¿Y qué pasó con ella, Pilar? Pues mira, al momento no hay un pronunciamiento por parte de la Guardia Nacional y de las autoridades estatales, pero ¿te parece si vemos lo que familiares señalaron anoche? Por favor. ¿Qué pasó anoche en Morelos? En Morelos, pues localizaron una bolsa, esto fue en Cuernavaca, una bolsa con restos humanos. Al lugar acudieron elementos de la Policía Estatal, de la Guardia Nacional, quienes aseguraron el perímetro para resguardar estos restos y proceder a la investigación. ¿En qué punto de Cuernavaca se encontró esta bolsa, Pilar? Esto fue sobre Avenida Plan de Ayala, que es una de las principales vialidades en este municipio. Ayer, allá en el municipio. Bueno, muchísimas gracias, Pilar. Te mando un abrazo, Pilar Tellez, desde la redacción de DPC de Imagen Noticias. Más noticias a esta hora. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la omisión del Senado para designar a comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia. La Corte argumentó que la falta de comisionados en el INAI afecta su operación y además permite la violación del derecho al acceso a la información. Determinó que la votación de los nombramientos pendientes deberá realizarse en el periodo ordinario que culmina el 15 de diciembre. La coordinadora de los comités de defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, y el líder nacional del partido, Mario Delgado, explicaron que las candidaturas de Morena estarán blindadas contra el dedazo y crimen organizado. Refirieron que pedirán a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales información sobre las y los candidatos que se vayan definiendo para los cargos que estarán en disputa en 2024. Por los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, un juez de control vinculó a proceso a Alejandro N. y César N., novio y suegro de Montserrat, quien fue localizada sin vida el 22 de septiembre. El impartidor de justicia les ratificó la prisión preventiva justificada en el reclusorio norte. Apenas el jueves pasado, ambos fueron vinculados a proceso por el feminicidio de la joven. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con una delegación de Estados Unidos para tratar temas económicos y perfilar la reunión de seguridad y migración. El jefe del Ejecutivo calificó como larga e interesante la conversación que sostuvo con Amos J. Hochstein, Coordinador Presidencial Especial para la Infraestructura Global y Seguridad Energética de Estados Unidos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, compareció ante un tribunal de Nueva York por el comienzo del juicio civil por fraude. Antes de entrada, la Corte aseguró que el caso es una continuación de la mayor casa de brujas de todos los tiempos. En su alegato inicial, los abogados de la Fiscal General de Nueva York señalaron que Trump ganó más de mil millones de dólares mintiendo sobre el valor de sus activos. Esto es una situación poderosa para nuestro país. Nunca ha sucedido antes. Es una interferencia de elección. Están interferiendo con la elección presidencial de 2024. Y la gente de nuestro país lo ve. Bueno, pues, ¿qué cree? Al parecer, otra amenaza ahora contra Fuerza Régida en Tijuana. ¿Piensa usted que autoridades deben cancelar conciertos cuando esto, como ocurrió con Peso Pluma, ocurre? Si y no, cuando esto, como se registró con Peso Pluma, pasó, volvemos con ello. Tengo reporte de Tijuana, Ciudad de México, también de Tamaulipas y Jalisco. Y comienzo contigo, Kevin Esqueda, desde el estado de Jalisco. Adelante. Gracias, Nacho. Buenos días. Un gusto saludarte, como cada mañana. Para platicarles, hay bastante información aquí en Jalisco. El día de ayer la Fiscalía dio a conocer que ya se cuenta con un detenido más que se le relaciona con la desaparición y después, lamentablemente, el asesinato de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno. Se identifica como Rogelio N. este sujeto, quien se le vincula con estos hechos. Con él ya son cuatro, Nacho, las personas detenidas por esta lamentable tragedia. Sin embargo, a más de un mes de su desaparición, no se sabe aún absolutamente nada del paradero de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno. Es por eso que también platicamos con uno de los padres de las víctimas, el señor Armando Olmeda, padre del joven Roberto, quien sigue exigiendo que le digan dónde está su hijo. Vamos a escuchar sus palabras, Nacho. Todos ellos eran amigos, convivían enfrente de su pobre casa. Ellos convivían allí y no hay nada extraño. Cualquier cosa que hayan hecho, lo que hayan hecho, pues no, 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 no le veo. Nadie debe desaparecer por esa razón. Facilitar absolutamente todas las cámaras que tienen en toda la ciudad. Pues ahí tenemos las palabras, duras palabras del señor Armando. Y no es para menos, Nacho, obviamente ellos se encuentran aún desesperados y quieren al menos saber dónde pueden sepultar a sus hijos, Nacho. Un abrazo a don Alberto y estamos pendiente. ¿Qué novedades sobre el secuestro de la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez? Efectivamente, Nacho, también hay avances en esta investigación. El día de ayer, ya recordarás, había tres personas detenidas por este caso de la privación ilegal de la libertad de la alcaldesa. El día de ayer se realizó la audiencia de vinculación a proceso en la cual el juez precisamente los vinculó a proceso. Ahora, como medida cautelar, van a tener que pasar un año en prisión preventiva. En un año se va a realizar la audiencia, con la cual se va a demostrar si fueron o no los participantes en el secuestro de la alcaldesa el pasado sábado aquí en el municipio de Zapopanacho. Muy bien, Kevin, te agradezco mucho la información. Saludos hasta Jalisco. Me voy a Tamaulipas. Allá está mi colega Gabriela Villalobos. Ella es corresponsal de Noticias 24-7. Gabriela, estás justamente afuera de la iglesia que se vino abajo, ahí en Ciudad Madero. ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo, Gabriela? Adelante. Así es. Muy buenos días, Nacho. Te saludo desde Ciudad Madero, desde la iglesia Santa Cruz, donde este domingo se registró esta tragedia que cobró la vida de 11 personas. Te muestro las imágenes de lo que está ocurriendo en estos momentos. El día de ayer, te comento, a partir de las 9 de la mañana comenzó el retiro de escombros. Nos ubicamos en la calle Nuevo León y Chihuahua de la colonia Unidad Nacional, aquí en Ciudad Madero, donde se encuentra esta iglesia que tiene entre 40 y 50 años de antigüedad. Como te comentaba, el día de ayer inició el retiro de escombros con maquinaria pesada. Previo a esto, llegó personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado para tomar fotografías y realizar una serie de anotaciones para la carpeta de investigación que se está abriendo en torno a esto que ocurrió. El sitio está resguardado por elementos de la Marina, quienes se han estado aquí desde el domingo que ocurrió esta tragedia. Te comento que desde la Ciudad de México llegaron 10 topos, llegaron 12 equipos para precisamente realizar todas estas pruebas con equipo especializado que aquí en la zona sur, desafortunadamente no se cuenta. Con este equipo lograron determinar ya pasada la medianoche que ya no había ningún cuerpo que rescatar, por lo que se tomó la decisión de que ayer, a primera hora, iniciarían con el retiro de escombros. También nos vamos a mover un poco para mostrarte esta imagen que está en esta esquina de las calles que te comentaba. Es una imagen de metal de la Virgen. El día de ayer, aquí por la noche, se congregó la gente de esta iglesia, de la comunidad y de comunidades vecinas, donde realizaron un rosario. Aquí podemos observar frente a esta imagen de la Virgen hay un arreglo floral y fueron colocadas veladoras para las personas, para aquellas hasta el momento 11 personas que este colapso del techo de la iglesia de Santa Cruz cobró la vida. También te comento que hospitalizadas son 13 personas las que todavía están hospitalizadas. Algunas ya están en prealta, de acuerdo a lo que nos informó el día de ayer el secretario de Salud en el Estado, Vicente Joel Hernández Navarro. Dos siguen muy graves, una mujer y un niño de 10 años. Son los que siguen en graves después de los hechos que se registraron aquí en la iglesia de Santa Cruz. También te comento que ayer a través de una rueda de prensa que dio a conocer el obispo de la diócesis de Tampico, Monseñor José Armando Álvarez Cano, dio a conocer que el día de hoy a las 11 de la mañana se va a llevar a cabo una misa en la iglesia del Sagrado Corazón que está ubicada en el centro de Ciudad Madero precisamente en honor a estas personas que perdieron la vida en este desafortunado accidente, pero también para pedir por la salud de quienes aún están luchando por su vida. Muy bien, Gabriela, te agradezco muchísimo el reporte, muy amplio, muy completo. Ahí están imágenes que nos compartes del Rosario de anoche, esta imagen muy fuerte de la Virgen de Guadalupe en esta esquina, esta Virgen de Guadalupe hecha con metal, ahí estás girando tu pantalla para poderla ver, ahí se reunieron, ahí está la ofrenda, ahí están los recuerdos y por supuesto el dolor por las pérdidas, 11 pérdidas, esperemos que estas 13 personas que están en el hospital salgan pronto, estén bien, estén con salud y sigan, y sigan con esto que se llama dolor, que sigan con esto que se llama vida, que se recuperen y que sus familias les den fuerza para salir adelante. Por lo pronto, muchísimas gracias por tu reporte y te mando un abrazo a ti, a todo Ciudad Madero, por supuesto, a todo Tamaulipas con esta tragedia que les ha embargado y que por supuesto estamos contando esta mañana. Gracias, gracias Gabriela, un abrazo para ti, voy con mi colega Ricardo Vitella, Ricardo, tú estás en la Ciudad de México, entiendo que un migrante se lanzó de un puente, Ricardo, ¿qué pasó? Hola Nacho, ¿cómo estás? Buenos días, aquí desde la alcaldía de Luisiano Carranza a un costado de la Cámara de Diputados, la calle Cide de Rubirosa junto cerca del Congreso de la Unión, pues este emigrante guatemalteco que él nos refería del nombre Toribio de Guatenenango, Guatemala, pues se encontraba en este puente vehicular, lo voy a decir a Patraca que te muestre las imágenes, bueno, pues se arroja de este puente vehicular, Nacho, unos 4 a 6 metros, por fortuna, sus lesiones no son de consideración, unos elementos de tránsito de la policía capitalina, pues fueron alertados por las cámaras del C5, rápidamente llegaron a su auxilio, llamaron a una ambulancia, la 673 de los servicios del SAMU de la Ciudad de México, llegaron, la atendieron, estaba un poco, pues nervioso, renuente, pensaron que le iban a hacer algo, hablamos con él, platicamos, no quiso hablar de las cámaras, pero personalmente tratamos de calmarlo y accedió a ir a un hospital, ya se fue al hospital Rubén Leñero, ahí estará siendo atendido tras las lesiones, esas colaciones en la cabeza, algunos raspones, va a ser valorado y posteriormente, bueno, pues quizá darán alguna alerta a las autoridades migratorias para que vean la situación. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se aventó? Está desesperado, Nacho, Nacho, él está desesperado, lo que nos comentó fuera de cámaras, que está desesperado, que se había divorciado de su familia, que había dejado a su esposo en Guatemala, aquí con sus hijos, que ya no los ubicaba a sus hijos, se encontraba solo y desesperado y no sabía qué hacer y la única alternativa que él optó fue arrojarse del puente. Entonces, para evitar otra situación de esa manera, los paramédicos del sector salud de la Ciudad de México optaron por llevarle a un hospital para que lo valoraran, para que lo checaran los médicos, para que lo diagnosticaran y estuviera, pues de alguna manera, en un lugar seguro y tranquilo y de ahí, bueno, pues ojalá que las autoridades del hospital Rubén Leñero, o Nacho, le den un llamado a las autoridades migratorias para que chequen su estado migratorio, su estatus y vean qué es lo que va a pasar con Toribio, este emigrante guatemalteco, Nacho. Gracias, Ricardo, por este reporte desde la Venustiano Carranza en la Ciudad de México. Hay un día nacional de los novies o de les novies, de la novia del novio, Zahid Fonseca, coleccionó algunas anécdotas que usted tiene en la calle. Así es mi buen Nacho, ay qué bonito es tener novio y novia, por eso estamos con Debbie, que nos va a contar algún recuerdo que tengas con un novio. Pues es que un día estaba en mi casa con un amigo y pues yo a mi mamá y a mi familia les decía que era mi amigo y que nada que ver, mi amigo que según era gay, que le gustaba car... Pero... Siempre no, siempre se era mi algo. O sea, todo eso fue tuyo. Y después de 15 años de noviazgo le tuve que decir a mi hoy esposa que si quería ser mi amante para toda la vida. El gente de la arrolladora va en del limón. Investigadores de la Universidad Estatal de Michigan dicen que el 79% de las personas pasaban la mayor parte de su vida en un solo matrimonio y descubrieron que eran más felices que siendo solteras. Ay, qué bonito es la vida en pared. No he tenido novios. ¿Por qué no? Porque todos son iguales, todos mienten, todos engañan. Ahora es que... Habemos unos... ¿Qué? Habemos unos, dice. No, pues un día estaba con el novio echando pasión y se nos quebró la cama y salió. Y salió un bebé y ya... Los ojos fueron infieles y el tercero me quedé con él pero fue muy pedorro. ¿Y luego qué hacías o qué? Pues no, pues ya terminamos. Me fui muy dedicada yo y a la mera ahora, pues sabes qué, pues me hubiera quedado con el infiel, no con el pedorro. Pero si así tomó todo los hombres. Ay, sí, pero hay de pedorros a pedorros. No, aquí que huele. Huele mejor acá. La verdad, sí. Ah, bueno. Tremendo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a siete integrantes de Los Rodolfos. El jefe de la Policía Capitalina, Pablo Vázquez, aseguró que los sospechosos fueron arrestados en posesión de armas y drogas. Detalló que su arresto se efectuó durante cinco cateos que realizaron los elementos policíacos en coordinación con autoridades de la Fiscalía Capitalina. En la Alcaldía Benito Juárez, en la Colonia Letrán Valle, explotó un transformador que afectó los cables de alta tensión ubicados sobre la Avenida José María Bertis, la Calle Bulgaria y Pilares. El incendio provocó la falta de energía eléctrica en la zona. Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se presentaron para valorar los daños y reparar el desperfecto. El envío de remesas hacia el país sumó un monto histórico de 41.459 millones de dólares entre enero y agosto de este año. De acuerdo con el Banco de México, la cifra representa un incremento de 9.3% respecto al mismo periodo del año anterior. La remesa promedio individual fue de 393 dólares. Matthew Miller, portavoz de Estados Unidos, señaló que su gobierno quiere ver más capturas de narcotraficantes y más laboratorios de fentanilo desmantelados por México como prueba de la colaboración entre ambos países en contra de las drogas sintéticas. Tras el incendio de la discoteca que dejó 13 personas sin vida y al menos 24 heridos en Murcia, España, se confirmó que entre las víctimas hay personas de nacionalidad colombiana, nicaragüense, ecuatoriana y española. Autoridades revelaron que el lugar tenía una orden de cierre desde enero del 2022. El presidente municipal de Tlalnepantla presentó un informe de combate a la inseguridad. Marco Antonio Rodríguez Hurtado, presidente municipal de Tlalnepantla, pidió a la ciudadanía que confíe en que su administración realiza un combate frontal a la delincuencia. Al presentar un informe sobre las estrategias y resultados de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz por tu Seguridad, señaló que la incidencia delictiva en el municipio va a la baja. Para Imagen, Patricia Rodríguez Calva. Dos cositas, perdón, es que estoy aquí de puro chisme y este video es la nueva modalidad para robar. Se grabó en la capital de Morelos. Vamos a regresar con eso. Tenemos más historias, más información. Vamos a ir a Chihuahua. Una historia de un oficio que está a punto de desaparecer. Volvemos. Bueno, vamos a entrarle a este asunto antes de hablar de Cuernavaca Morelos y esto que le había prometido este video con una nueva modalidad de robo que quedó grabada o que quedó grabada esta escena en video. Quiero retomar el asesinato de Siria Fernanda. Usted sabe, le hemos contado esta historia, estudiante de ingeniería química, futbolista del equipo Adelitas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ella fue asesinada por un comando. Estaba dentro de su auto. Según las investigaciones, le dispararon en 35 ocasiones. Esto ocurrió en la colonia Chihuahua 2000 a finales del mes de septiembre en la capital del estado. La Fiscalía General de la entidad informó que ya hay detenidos y aseguró que la joven no estaba relacionada con grupos del crimen organizado, que no había cometido delitos y que al parecer los sicarios se confundieron a la hora de atacarla. ¿Por qué estoy hablando de este tema ahora? Porque me está tomando la llamada y se lo agradezco mucho Marco Antonio Bonilla, él es presidente municipal de Chihuahua. Alcalde, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días, Nacho, te saludo con mucho gusto y bueno, pues aquí estamos a tus órdenes. Saludos desde Chihuahua. Muchas gracias, alcalde. Oiga, cuando nos enteramos de esta historia, de verdad, se nos partió el corazón. Siria, una joven ejemplar, una joven entregada a sus labores académicas, con sueños, con una familia que hasta donde sabemos, alcalde, pues no tenía nada que ver con el crimen organizado y que termina siendo ultimada de la manera en que lo fue. Sé que hay dos personas detenidas. Preguntarle en qué va la investigación según lo que usted sabe y lo que obviamente pueda compartir alcalde, entendiendo que la fiscalía está llevando esta investigación y sobre todo si los familiares de Siria están a salvo hoy día. Así es. Bueno, en primer lugar, Nacho, decirte que en este caso, como en todos aquellos, como bien tú lo señalas, relacionados con homicidios, pues la autoridad de investigadores es la Fiscalía General del Estado o en su caso la Fiscalía General de la República. Nosotros, desde el gobierno municipal, solamente coadyuvamos, trabajamos de manera muy coordinada con estas autoridades, tanto estas como las de las dos instancias de seguridad, pero dejar muy en claro, muy muy en claro que nosotros como municipio no realizamos labores de investigación. Correcto. Bueno, posterior a lo que hicimos es previo, nosotros contamos con una plataforma de videograbación, Nacho, en el municipio de Chihuahua, propia del gobierno municipal de Chihuahua, que se llama Plataforma Escudo Chihuahua Capital, en la cual obtuvimos imágenes del video involucrado en este lamentable hecho que mencionas, donde se pudo constatar con toda esa actitud la matrícula de este vehículo circulando aproximadamente a la misma hora que se cometió el hecho y logramos la vinculación y junto a la agencia de total investigación la aprehensión de los dos presuntos responsables. El coche, digamos, alcalde, el coche al que se refiere, que tienen ustedes registrados en esta plataforma, es el coche de los presuntos sicarios? Así es, es el Ford Chivo de color azul oscuro y es el coche en el que se trasladaba el presunto autor material que se llama Héctor Manuel alias El Meni y el chofer del vehículo en su declaración manifestó, bueno, porque no había declarado con esa actitud precisamente por miedo que le pueda suceder algo a él mismo. La familia de Siria tiene protección especial, ¿están en riesgo, alcalde? Mira, se lo solicitaron a la fiscal, más bien, la Fiscalía General del Estado se lo ofreció, desconozco al momento si ya se les haya asignado o no, pero sí se ofreció por parte de la Fiscalía General del Estado y bueno, pues nosotros evidentemente también estamos en la mayor disponibilidad de poder apoyar a la madre de esta joven, como tú dices, inocente, esta mujer, chihuahuense, brillante, deportista, talentosa, que lamentablemente pierde la vida, como bien la mencionas, presuntamente por tratarse de alguna confusión. Bueno, alcalde, vamos a estar pendientes de este caso, queríamos tocar base con usted para saber en qué van las investigaciones, cómo está cooperando el municipio de Chihuahua, ya nos dice usted, tienen este video que está ayudando como evidencia para este proceso y los presuntos involucrados, pues bueno, ya detenidos por esta agencia estatal de investigación y presentados a los medios de comunicación. Gracias, alcalde. Al contrario, gracias a ti, Nachi, bueno, pues hizo una labor conjunta, la detención fue conjunta entre la Policía Municipal de Chihuahua y la Fiscalía General del Estado y fue en menos de 24, 8 horas después de cometido este arterio crimen. Ok, bueno, pues vamos a estar entonces pendientes ahora del juicio, ahora de la presentación de evidencias, alcalde, para que no quede este caso en impunidad. Gracias, gracias al presidente municipal de Chihuahua. En redes sociales alertaron de una nueva modalidad de robo a automovilistas en el Estado de Morelos. Ponga mucha atención a la escena. Sucede cuando un movilista, mire, un motociclista, mire, cómo le pega ahí a la calavera del coche, finge haberse estrellado contra el auto, el sujeto hace que la conductora descienda y mire este otro, mientras la conductora está abajo, el otro se mete en la otra puerta y le da bajón a lo que hay en la puerta del copiloto de ese lado, discuten los daños mientras el auto ya se está fugando en otra motocicleta, se lleva las pertenencias de la mujer, sale corriendo, se da cuenta la mujer que la acaban de robar y ahí está el motociclista fugándose, la mujer por más que intenta agarrarlo, Cristian, por más que intenta decir, hijo de tu... mire, ahí está el golpe, la chava se baja, dice, oye, pues me acabas de pegar, ¿no? El otro ahí está más que puesto escondido y llega a llevarse todo lo que había en el lado del copiloto, ahí mientras la chava está viendo en dónde le pegó, cómo le pegó, sale corriendo el joven, la joven se da cuenta que la acaban de robar en este instante, mire, y ahí se van los dos, peligrosísimo el asunto porque además la chava Cristian quiere agarrarlos, ¿no? Imagínese. Aguas, pongan mucha atención, hemos presentado Rivas asuntos de montachoques, hemos presentado asuntos que tienen que ver con motociclistas que hacen eso, tenga mucha atención y sobre todo no se arriesguen en este tipo de cosas, ya de pedir que las autoridades actúen en Morelos, pues ya está complicado, porque ya me imagino lo que dijo esta joven, que llega ya a presentar la denuncia y seguro allá en Morelos, seguramente allá las autoridades de Morelos le dijeron ¿y cuándo pasó esto? ¿o cuándo va a pasar esto? No, pues que cómo ¿cuándo va a pasar? Pasó hace rato. No, señorita, también usted me avisa ya cuando ocurrió el atraco, ¿no? Ya se disolvieron los criminales, ya se disolvieron. No, señorita, pues así como los vamos a agarrar si ya están disueltos. Bueno, en Chihuahua, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal. Realizan operativos para localizar a cuatro personas que están reportadas como desaparecidas desde el 26 y 27 de septiembre. Los vecinos del poblado de Largo Maderal en el municipio de Madera dieron aviso a las autoridades por la ausencia de estos cuatro empleados elegido en Largo y Anexos. Hasta el momento se investiga si las desapariciones tienen conexión tienen conexión con los incendios de tres camiones troceros que ocurrieron en días pasados. Robaron a una niña de cuatro años en su domicilio por un hombre y una mujer el pasado 30 de septiembre. Esto ocurrió en la colonia Infonavit primero de mayo en Oaxaca. Ahí está la cámara de seguridad que capta el momento en el que la pareja corre con la niña en brazos. En la grabación también se ve a una señora correr tras ellos. Se presume que es la abuela de la niña. Ante estos hechos, la Fiscalía del Estado emitió una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Yamilet Concepciones, esta pequeñita. Si usted lo ubica, por favor, comparta información con las autoridades. La familia está desesperada. De acuerdo con las primeras investigaciones, la mujer del video podría tratarse de la mamá ya que al parecer por presuntos problemas familiares le impedían ver a la infante. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 1 de diciembre inaugurará el aeropuerto internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo. Dicho aeropuerto construido por ingenieros militares es una de las obras prioritarias del gobierno federal para el sureste mexicano. Se prevé que tenga una capacidad para recibir a cuatro millones de turistas. Hace unos días el mandatario federal visitó la instalación aérea para supervisar las obras. Hasta ahora, la magna obra ha generado 14,690 empleos. Regreso con la revista DPC, también con la historia de los organilleros. Es una historia de dulce que va a ver usted la importancia de oficios como estos que están en peligro de extinción. Si se encuentra alguien así con este arte, con esta costumbre y esta tradición en México, coopere. Con eso vuelvo. Oficio que ha perdurado por años a través del tiempo y que busca sobrevivir ante el auge de las plataformas musicales. Estoy hablando de los organilleros. Una historia dulce. Mis tíos trabajaban aquí. Yo entré aquí por necesidad, pero después con el tiempo me fue gustando. Los organillos son instrumentos de origen alemán. Durante el porfiriato, los organilleros se multiplicaron en las calles de México y se convirtieron en una parte esencial de la vida urbana. Su música animaba las plazas, los parques y los mercados. Tocaban melodías populares mexicanas, rancheras y algunas canciones internacionales. Pues he trabajado en varios lados, en los estados, en toda la república. He tenido experiencias de trabajar en el Palacio Nacional con presidentes. Mira, en este oficio, tanto que me ha gustado, he traído a mi familia, tengo a mi esposa, a mis hijos. Yo pensé que en este momento a mis hijos no les iba a gustar, pero realmente sí les ha gustado, aquí los tengo. Luis Manuel es mi esposo y me invitó a trabajar con él. Entonces, desde hace 11 años yo también trabajo de organillera. No, pues me siento orgullosa porque pues ahora sí somos pocas mujeres las que trabajamos en este oficio. Desafortunadamente, con la llegada de las nuevas tecnologías y las plataformas para escuchar música, la popularidad de los organilleros comenzó a disminuir. Yo sé que las comunidades de ahora vienen con otras ideas, otras cosas diferentes, ya hay muchas redes sociales, hay celulares, la música, todo, ¿no? Pero yo me gustaría que todavía esto siguiera, ¿no? Los organilleros hacen un esfuerzo por preservar este oficio, pero no es fácil. No, pues hay gente que nos trata mal, no les gusta esta música, nos dicen de groserías, pero tenemos que conservar todo esto porque nosotros gracias a ellos vivimos. Actualmente, solo tres países en Latinoamérica continúan con esta tradición, Chile, Argentina y México, siendo nuestro país donde más organilleros hay. Para DPC, Dulce Loredo. Aplauso para los organilleros, oigan, saludos a todas las organilleros, o más bien organilleres, organilleres, hombres y mujeres, que de verdad ahí están bajo el sol y que se la pasan. Ella no es una organillera, pero ahorita vamos a hablar de la revista DPC, pero quería darles un aplauso, no dejar pasar esto. Muchas gracias a ustedes por mantener este oficio. si se encuentra un organillere, a una organillera o organillera en la calle, mochese, siempre sobra ahí cinco pesitos. Señora, los va a tirar. Señora, se le va a caer de todo. Ay, ¿dónde dejé el de 20 pesos? Se le va a caer, señora. Si se lo puede compartir una monedita de cinco, diez pesitos, délo. Y si tiene más, mire, se lo van a agradecer. Son familias que viven de eso. Saludos a ellos. Muchas gracias, Dulce, por esta pieza. Ahora sí, la revista DPC, mire lo que tengo acá, señora, señor, es el nuevo número de la revista de puro chisme, de puro chisme. Y empezamos, usted ya lo sabe, con la contraportada, que es la que tenemos aquí a mis espaldas. Mire, ahí está la contraportada. Revista patrocinada por Sueros para la cruda Piliteyes. Sí saben quién es Piliteyes, ¿no? Nuestra reportera, que se enlaza todos los días desde la redacción de DPC, comience su día sin preguntarse qué pasó anoche. Hermano, así te la puedes curar. Y ya no tienes que andar haciendo preguntas o recordar lo que no te vas a recordar porque tuviste blackouts. Ahí están los Sueros. Y además, te da la energía que tienen Piliteyes para compartirnos las notas, contarnos historias. Y duerme, pues qué mejor. Ahí está el producto patrocinador. Sueros para la cruda. Piliteyes. No sabía que ya había sacado su marca de Sueros. En martes no estaría mal hacerlo. Bueno, vamos con la primera nota que tenemos en la portada que dice otro triunfo para el ejército. Ah, caray. Anuncia gobierno federal creación de la... Guardería Nacional. Híjole, ¿se acuerdan que los que hoy nos gobiernan prometieron desmilitarizar el país, ¿no? Bueno, ahí está la Guardería Nacional, hermano. Ahorita es broma, pero mañana vas a ver que... Ah, ¿querían las guarderías? Ahí les va la Guardería Nacional. Siguiente titular. Ebrard a punto de perder el juicio, pero no el de nulidad del proceso interno de Morena, sino parece que está a punto de perder el juicio en general, hermano, el de aquí del cucu, porque, Marcelo, hazle caso a ese dicho lleno de sabiduría popular que dice, si regresa es tuyo, si no, era Claudia. Ay, nunca lo fue. O como dijo ese otro filósofo de Ciudad Juárez, ya no te aferres a un imposible. Ahí está el asunto, parece que está coqueteando con Movimiento Ciudadano y por eso es importante la siguiente nota que traemos en portada. MC anunciará a su candidato a la presidencia en enero. Y mira, si no se lo traen los Reyes Magos, se va a posponer hasta febrero, hermano. Hasta que caiga cuando caiga. A ver si para San Valentín alguien le quiere regalar un candidato presidencial al partido que encabeza Dante Delgado porque nomás no se deciden por quién. ¿Tú no te quieres animar, Cristian? Finalmente tienes las tablas, tienes la información, tienes el carisma, tienes la fuerza para resistir una campaña. ¿Estás seguro? Hermano, México te reclama. ¿Vas por todo? ¿Estás seguro? A ver, ven, pásale para que Dante Delgado pueda ver tus aptitudes. ¿Por qué quieres ser candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia, hermano? Porque ya cualquiera puede, oye, ¿por qué no? Todos pueden, ¿yo por qué no? Así de simple. Dante, convéncete. Cristian, te vamos a mandar su currículum para que lo puedas ver y revisar para que te hagan una revisión. Siguiente. No es evasión de impuestos, es justicia. Shakira quiere regresarle a América Latina a lo robado durante la conquista. Oye, buena estrategia esta de Shakira, ¿no? Imagínate ahí en España. Oiga, ¿por qué no ha pagado los impuestos? Porque estoy regresando a América Latina. El saqueo de hace siglos de los conquistadores. Ahí está, no es evasión de impuestos, pues es activismo por la justicia. Ahí está la revista de EPC. ¿Ya se puede encontrar en puestos de periódicos, hermano? Muy bien, ¿en cuánto está? ¿Sabes ahorita en cuánto está? 20 varos, 20 varos. Ah, 50 varos, ya subió porque el papel está caro. Más noticias esta hora. Morena definirá cómo resolver el tema de la encuesta sobre candidaturas en Chiapas luego de que tres de sus militantes encuestadores fueron secuestrados. Dos de ellos aparecieron muertos y el tercero. Aún se desconoce su paradero. Mario Delgado, presidente de Morena, indicó que decidirán si hay condiciones para que la encuesta sea casa por casa o se optara vía telefónica. Agregó que los tres militantes fueron sustraídos de su hotel en el municipio de Juárez. Se llevó a cabo la marcha en conmemoración del 12 de octubre del 68. Estudiantes, sindicatos y diversas organizaciones sociales se concentraron en la Plaza de las Tres Culturas y caminaron al Zócalo Capitalino. La Secretaría de Gobierno Capitalina informó que las movilizaciones se llevaron a cabo de manera pacífica con saldo blanco y con la participación de 4,500 personas. Durante la movilización, encapuchados realizaron pintas, lanzaron artefactos explosivos, dañaron mobiliario urbano y derribaron una valla de protección. La Tlayuda Uno de los emblemas gastronómicos de Oaxaca ganó el concurso promovido por la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República en redes sociales. Este platillo contendió contra otros manjares típicos como la barbacoa, cochinita pibil o los tacos al pastor. La Dependencia Federal informó que con un total de casi 100,000 votos el platillo favorito o el atlayuda. 168 parejas se dieron cita en la Alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México para la jornada de matrimonios colectivos por el civil. El alcalde Luis Gerardo Quijano también aprovechó y se casó. Dijo sentirse orgulloso de ofrecer a las parejas un buen comienzo en una etapa de sus vidas. En Austria iniciaron los trabajos para convertir la casa donde nació Adolf Hitler en 1889 en una estación de policía. Esto como parte de un proyecto para hacer que el sitio sea poco atractivo para las personas que glorifican al dictador nazi. Los trabajadores colocaron vallas y empezaron las labores de construcción. Se tiene previsto que la policía ocupe el espacio a principios de 2026. Las autoridades de salud de Estados Unidos planean promover un antibiótico que hombres homosexuales y bisexuales podrán tomar al día siguiente de tener relaciones a fin de evitar algunas enfermedades de transmisión sexual. La propuesta de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades surge luego de que estudios hallaron que algunas personas que recibieron el antibiótico de oxicilina tenían menos probabilidades de contraer clamiria, sífilis o gonorrea comparado con personas que no tomaron la píldora. En los últimos tres años el municipio de Tapachula, Chiapas, se convirtió en una pequeña Babilonia con el éxodo de inmigrantes de diversas nacionalidades. Sé que comentarios ahí todo estadístico pues de que rebasa de las 100 mil personas de población migratoria. Tapachula es un municipio de contrastes. Por una parte hay quienes se benefician del éxodo migrante, sobre todo los que venden comida, cervezas, rentan sus patios, casas o hoteles de paso, ganancias económicas que no pagan impuestos. Así entre más vienen para mí mucho mejor porque así vendemos un poquito. Otros son los afectados directos en sus fuentes de empleo, algo que está generando un conflicto entre los visitantes de paso y los tapachultecos. Ya no cabemos que apenas sale para uno, digamos ya no hay dinero pues, ya no hay espacio. Los están comiendo toda la comida, las mujeres miren, traen el chamaquero y ahí vienen panzudas y panzudas y más panzudas, las deben de esterilizar como si fueran perros. Tapachula es un municipio colapsado en sus servicios públicos que fueron rebasados en su totalidad, calles que sirven para dormir, comer, tener relaciones sexuales y sanitarios públicos. Donde quiera, incluso a veces metemos las manos en los contenedores y nos topamos con algo desagradable y la verdad pues sí, son demasiado, se puede decir, que hacen sus necesidades a donde puedan y la verdad es una peste tremenda. Tapachula es una pequeña Babilonia donde las ficciones entre extranjeros y habitantes desencadenarán graves conflictos sociales y de salud. Esto bajo el consentimiento de la alcaldesa Rosa Irene Urbina Castañeda y sus funcionarios que están más enfocados en obtener la candidatura a la gobernatura de Chiapas. Con imágenes de Carlos Vázquez y Pablo El Jurado, Raúl Flores Martínez, imagen. Terrible la expresión de esta señora respecto a estas mujeres migrantes embarazadas, terrible la manera de pensar en estas mujeres que están huyendo de sus países y a las que dice esa señora tendrían que esterilizarlas con las palabras que no quiero repetir y en los términos en que ella usó. Es deleznable de verdad cómo hay personas que siguen pensando eso de otras personas, en este caso mujeres embarazadas que vienen con hijos, hay que recordar vienen huyendo, sí es un problema complejo, sí es una crisis tremenda la que se está viviendo en Chiapas y en varios estados, pero de ninguna manera, de ninguna manera estamos de acuerdo con la manera en que se expresa así de las mujeres migrantes. Tremendo. Bueno, nos estamos acercando al final del programa, son 9 con 27 y usted sabe, para irnos con una sonrisa si es que se puede después de las historias que hemos contado, el pilón. Se queda con Saler Sol, buen día.